Un aparatoso accidente se registró esta madrugada sobre la carretera federal Campeche-Mérida a la salida de la villa de Bécal cuando un chofer de un trailer se dormitó e impactó a otro dejando al menos dos lesionados. Tras el impacto, el trailer que transportaba refrescos quedó destruir en su costado izquierdo y se salió de la carretera. Ambos choferes fueron auxiliarios por los socorristas y puestos a salvo, mientras que la mercancía era custodiada por elementos policíacos. Más tarde, la policía federal cercó el área pero poco pudo hacer para evitar la rapiña. Familiares de Estefanía de Los Ángeles Puxosa solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizarla pues desde hace dos semanas se desconoce su paradero temiendo por su integridad física. La joven salió de su hogar desde el pasado 17 de agosto sin que se sepa más de ella y su teléfono está apagado. Cualquier dato que ayuda a su localización favore reportarlo al número telefónico 996-104-8949 con su desesperada madre, Dulce Sosa. En Calakmul, un trailer perteneciente al Servicio Público Federal se incendió a la altura del kilómetro 72 de la carretera federal Ispujil-Escárcega. Al parecer, la causa se erevió a un cortocircuito. Trascendió que la unidad provenía de la capital del país y que se dirigía al estado de Quintana Roo. El conductor se fue del lugar y no llegó a un solo elemento policíaco, por lo que el trailer quedó abandonado en plena carretera federal. Elementos del cuerpo de bombero en Escárcega confirmaron que desde hace meses no cuentan con las herramientas necesarias para apoyar a la ciudadanía. Señalaron que ya ni siquiera sirven las mangueras para sofocar los incendios, por lo que tienen que hacer uso de bombas manuales, lo que los retrasa más en su labor. Acusaron que esta problemática ya se la han planteado al diputado por Escárcega, Humberto Cawich Jesús, para que él sea el gestor en el estado, pero este ha hecho oídos sordos, por lo que piden a las autoridades tomar en cuenta la importancia del servicio que brindan y lo urgente de tener todas sus herramientas. El director general del CECIT en el estado, César Sarmiento Villasís, dio a conocer que en el plantel jopelchense integró un grupo más para la carrera de técnico en enfermería, por lo que los alumnos de tercer semestre iniciarán sus prácticas en un laboratorio, que solo falta que se equipe por la empresa que ganó la licitación. Destacó que quienes estudian enfermería en esta institución tienen dos grandes ventajas. La primera, de realizar sus prácticas y servicios sociales en el hospital integral, con el cual se tiene firmado un convenio, además de que al concluir su preparación, se les entrega certificado de educación media superior, cédula y título para poder ejercer como técnicos en enfermería. Con imágenes e información de Hermilo Casanova, Avelino Azul, Diego Castillo y Araceli Rodríguez, Telemar Noticias.